El 25 de diciembre del 2015, en plena Nochebuena, habrá luna llena. Esta luna llena será una advertencia sobre el asteroide que va a caer en la Tierra. Como nos damos cuenta, esta es otra señal de que faltan pocos años para que inicie el Armagedón. Para ser exactos, solo tenemos 3 años de paz en esta Tierra, pues el Armagedón comenzará en abril del año 2018. Pero la luna llena no solo nos avisa sobre el asteroide, sino también sobre terremotos muy fuertes en la Tierra. Y precisamente esto tiene que ver con lo que hace poco me dijo el Señor. Y Él me dijo, yo les azotaré tan fuerte como un látigo, y haré que se traguen sus palabras y se arrodillen ante su Dios. Y yo les daré su redención y su juicio llegará, para que sus pecados puedan ser perdonados. Esto es lo que el Señor me dijo a mí. ¿Será acaso que la luna llena de la noche del 25 de diciembre es una señal del comienzo del apocalipsis en la Tierra? Queremos dar una advertencia a todas las personas del mundo para decirles que reflexionen de sus actos y que se preparen para lo que venga. Y que acepten con valor y mucho aceptación para los castigos que el Señor próximamente ejecutará sobre su pueblo. Como el mismo Señor lo ha dicho, es para la redención de los pecados. Y también en estar muy alerta a esta luna llena que tendremos el 25 de diciembre del 2015. Estamos viviendo ya, posiblemente esta será una de las últimas navidades tranquilas que conozcamos. O tal vez, quizás la última. Gracias. 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 Gracias.